Hola amigos de Cortos Verdes, yo soy Magnolia y en esta ocasión les traigo algunos de los estrenos de agosto en Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney Plus. Iniciamos con el tío Netflix. Jason Momoa llega a la pantalla chica con Sweet Girl, una película de suspenso que nos muestra a Cooper, un hombre que devastado por el brutal asesinato de su mujer, intentará, a toda costa, concretar su venganza, al tiempo que busca proteger a su hija. Sí, claro, claro, lo sé, es la premisa de casi cualquier película de acción, pero creo que podemos darle una oportunidad, al menos para relajarnos o entretenernos durante una tarde de domingo. ¿O tú qué opinas? Vamos con otra de nuestras recomendaciones, La Nube. Esta cinta fue galardonada en Cannes con el sello de la Semana de la Crítica en 2020 y fue reconocida en Sitges también con el premio especial del jurado y el galardón a Mejor Actriz. Al parecer está arrasando en festivales y Netflix la ha adquirido para todo el mundo, excepto Francia, España y China, en donde se estrenará en cines. Lo siento chicos, quizá tendrán que esperar un poquito más. Esta película combina el cine de ciencia ficción y fantástico y nos muestra a Virgin, una agricultora madre soltera que se esfuerza al borde de la bancarrota por trabajar en su granja criando saltamontes, para elaborar con ellos una harina rica en proteínas, mmm, galletitas. Sin embargo, los beneficios económicos tardan en llegar, porque los saltamontes se reproducen muy lentamente, hasta que de alguna manera consumen sangre. Y con ello, Virgin se da cuenta de que su reproducción se acelera de manera impresionante, lo cual significa más ganancias. Terminan siendo más rentables, pero también se terminan convirtiendo en una gran obsesión para su cuidadora. Obvio, no te voy a contar más, pero hasta aquí suena intrigante, ¿a poco no? Yo ya quiero verla. En agosto llegarán muchos estrenos a Netflix. Mudanza mortal. Si te gusta el suspenso, quizá esta sea tu elección para un domingo por la tarde. Te cuento. Una joven pareja se muda a una casa de ensueño con la intención de salvar su matrimonio. Pero las casas de ensueño que están en oferta, por lo general tienen secretos muy bien guardados. Así que comenzarán a experimentar una serie de inquietantes sucesos. Ya saben chicos, si la casa es hermosa y está en un súper precio, hay algo detrás. Por favor, huyan. Eso es demasiado bueno para ser cierto. Continuamos con Beckett. Si quieres un poco más de acción, Beckett podría ser tu película ideal para ver en una tarde de domingo. Te cuento que trata de una pareja de novios que pasa una deliciosa estadía en Atenas, Grecia. O al menos, era deliciosa hasta que terminan envueltos en una violenta y despiadada conspiración. Por desgracia, pasarán momentos dolorosos de angustia para poder salir de ese torbellino en el que quedaron atrapados sin querer. A eso le llamo estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Pero la película se ve prometedora. Continuamos con La diosa del asfalto. Esta película fue parte de la selección del Festival de Morelia 2020. Es mexicana y fue dirigida por el veterano Julián Hernández. Esta es la historia de Max, una joven que después de estar lejos del barrio que la vio nacer, regresa convertida en la vocalista de una exitosa banda de rock conocida como La diosa del asfalto y sus desperdicios. Gracias a este grupo, consiguió una vida alejada de la pobreza, violencia y soledad que conocía en su barrio. En dicho retorno al lugar que la vio crecer, se encuentra con una antigua amistad que recién sale de la cárcel y que será decisiva en el proceso de darle sentido a una gran parte de su pasado. Al final, esta película nos cuenta la historia de varias chicas que supieron ser resistentes y poderosas en un mundo y una época que no les daba tan fácil un sitio. Está un poco basada en hechos reales, porque algunas chicas realmente contaron su historia a la guionista, contaron sus secretos de juventud y bueno, así fue como nació lo que veremos en esta película. Habrá que darle la oportunidad, ¿tú qué dices? Por último, no es una película, sino una serie que creímos que vale la pena recomendar, porque es mexicana y se ve que tiene buena producción. Sobre todo porque su primera temporada fue un éxito inesperado para el tío Netflix. Se trata de una serie adolescente que se llama Control Z. Tiene misterio, muy buenas dosis de drama y una historia que nos recuerda que el internet no es un lugar muy seguro. Y mucho menos ahora que todo el mundo trae celulares con cámara. Así pues, si no te cuidas bien, la privacidad se vuelve solo una ilusión. ¿Estarán de acuerdo conmigo, no? Hay que tener cuidado de lo que publicamos y en dónde lo publicamos. La primera temporada tuvo un cierre interesante. Y ahora llega a la pantalla chica la segunda temporada en la que se promete que mucho de lo que quedó planteado en la primera temporada explotará por completo en esta. La historia trata en resumidas cuentas de un hacker que amenaza los secretos más oscuros de un grupo de jóvenes, con lo cual naturalmente se ponen de cabeza. Surgen peleas, muertes, muchos conflictos, conspiraciones y más, mientras intentan desenmascarar al hacker. A mí la verdad sí me gustó la primera temporada, aunque cuando comencé a verla no le tenía mucha fe, pero me atrapó. No esperen secretos de la vida o creatividad enorme. Es una serie para que se entretengan, para que se diviertan, para que pasen el rato, una tarde de domingo o una noche después de trabajar. Ojalá que esta segunda temporada no se caiga y termine con la vara tan alta como la pusieron al principio. Veanla y me cuentan. Ahora vamos con Amazon Prime Video. Y empezamos con Annette. Esta película nos cuenta la historia de Henry, un comediante de stand-up, con un gran sentido del humor que se enamora de Ann, una cantante de ópera de renombre mundial. Son una pareja apasionada y glamurosa. Y con el nacimiento de Annette, una misteriosa niña, su vida se pone de cabeza. Cabe mencionar que es un musical, pero dicen que su música vale mucho la pena. A mí no me gustan mucho los musicales, pero me siento intrigada. Por cierto, esta película fue parte de la selección oficial del Festival de Canes. De hecho, fue la que inauguró las proyecciones, así que creo que tiene un buen sello de recomendación. Continuamos con Soldados y Zombies. Tampoco es una película, es una serie, pero me llamó la atención. ¿Te has preguntado qué pasaría si los zombies comenzaran a atacar a los narcos? Bueno, esa es más o menos la sinopsis de esta serie mexicana, que quizá podría ser una buena opción para ver un domingo por la tarde. En el tráiler se ve prometedora, entretenida. Al menos me da gusto comenzar a ver variedad de producción en mi país. ¿De qué trata todo esto? Bueno, pues un capo llamado Alonso Marroquí se escapa de una cárcel mexicana. Lo sé, lo sé, esto no pasa, pero recordemos que es ficción. Total que este cuate se oculta en el desierto y casi al mismo tiempo, al otro lado de la frontera norte de nuestro país, un experimento militar sale mal. Y justo en ese desastre están atrapados un grupo de fuerzas especiales mexicanos que terminan convirtiéndose en muertos vivientes, con habilidades sobrehumanas. Así que empieza una guerra en la cual todos terminan buscando cómo sobrevivir en todo este merequetengue muy entretenido. De verdad, dale la oportunidad y esperemos que esté a la altura de dedicarle un fin de semana con palomitas. Seguimos con Modern Love, pero en su segunda temporada. Sí, la espera terminó. La segunda parte de esta serie llegó. ¿Ya la conocían? Esta serie está basada en una columna de The New York Times, que lleva el mismo nombre y que recopilaba historias de amor de sus lectores. Eso sí, para esta serie eligieron las mejores historias, todas de amor desde diversos ángulos. Cuenta con actores y actrices de primer nivel y es súper recomendable. Les dejará un muy, muy buen sabor de boca. Dentro de tantas malas noticias, estas series se agradecen, son un oasis. Cada capítulo dura 30 minutos aproximadamente y todas son independientes, así que nunca perderás el hilo, siempre habrá algo nuevo que ver. Su segunda temporada llegará con 8 capítulos en los cuales podremos ver historias relacionadas a una vieja llama que se aviva, un romance con el ex de un ex y mucho más. La verdad, es muy recomendable. Dale la oportunidad. Ahora vamos con las novedades del nuevo HBO, Superman y Lois. Esta es una serie que nos muestra a dos personajes súper conocidos en una faceta diferente, tal como siendo padres trabajadores en una sociedad actual. Suena interesante. Démosle la oportunidad. Sigue, Made for Love. Esta serie nos presenta una historia que se centra en Hazel Green, una mujer que escapa de su ciudad natal para huir de su matrimonio con un billonario pionero en tecnología que también es un sociópata. Por desgracia, aunque pasó una gran tensión en su escapada, lo peor está por venir. ¿Cómo que me está atrapando? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le damos la oportunidad? Y seguimos con una de las grandes esperas. Mortal Kombat. Se trata de una adaptación de los videojuegos y aquí podemos ver a Cole Jung, un jugador acostumbrado a recibir palizas por dinero, que desconoce su ascendencia y la valiosa herencia que está a punto de recibir. Misma que el emperador Shang Tsung tratará de impedir que la reciba, enviando a su guerrero más poderoso Sub-Zero. Cuando Cole se da cuenta de lo que pasa, decide buscar a Sonya Blade. Y de ahí se desencadenan todas las aventuras que prometen tenernos al borde del asiento. Yo ya tengo mis palomitas listas y quiero darle play a eso. Definitivamente quiero verlo. Y finalmente en HBO te recomendamos Space Jam A New Legacy. Muchos disfrutamos de la película de Space Jam con la leyenda del básquetbol Michael Jordan Su Majestad. Y ahora llega el turno de LeBron James de interactuar con el universo de los Looney Tunes, que buscan derrotar algún squad en un juego de baloncesto. Hay definitivamente muchísimo en juego. ¿Se les antoja verla? A mí sí, por ver qué tal quedó esta nueva versión. Ya saben, mero morbo. Y al final dejamos a Disney Plus, que llega con muchísimos estrenos para este agosto. Sobre todo del universo de Star Wars y muchos programas más. Uno de los grandes estrenos es Black Widow. Pero con la demanda que les metió la guapísima Scarlett Johansson, pues ya no se sabe qué onda. Igual hay que estar al pendiente por si la lanzan o en qué términos la lanzan. También habrá muchísimo documental. Entre ellos está I am Greta, que nos muestra imágenes de la joven activista Greta Thunberg durante su recorrido por varias huelgas que encabezó en Estocolmo con el fin de impulsar la justicia climática en su país. Dicho documental también plantea un estudio de las diversas formas de activismo actual. También se lanza Cortocircuito, la segunda temporada de este proyecto maravilloso que nos presenta Cortometrajes, serán 5. Y bueno, la premisa de este proyecto nos dice que si pudieras contar una historia con el equipo de talentosos artistas de Disney, ¿qué harías? Pues muchas personas sí tuvieron la oportunidad. Aquí está el resultado de la creatividad e imaginación de algunos suertudos seleccionados. Bueno, quizá no son muchísimos, pero 5 ya es una gran ventaja, ya son muchos. Continuamos con What If. Es la nueva serie animada que le dará la vuelta al universo cinematográfico de Marvel, pues se encargará de repensar el desarrollo de las populares películas de formas inesperadas para la audiencia, creando así un universo de infinitas posibilidades de acciones que pudieron pasar. Y bueno, también creo que otro de los grandes estrenos que alegrará a muchos que en aquel momento eran chicos y ahora son grandes es Dinosaurios, los sacaron de su extinción, los revivieron y ahora podremos ver de nuevo al nene consentido. ¿Lo extrañaban? Hasta aquí llegamos con las recomendaciones y estrenos de agosto de Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney+. Desde luego hay muchísimo más material que no hemos mencionado, pero esto es algo de lo que nos pareció más destacable. Espero que te guste y ya nos dejarás tus críticas. Déjanos en comentarios qué tal te pareció esta selección, qué películas de tanto jaber, qué serie estás esperando. Estaremos encantados de leernos. Igual también si tienes algo que recomendarnos es bienvenido. Tenemos muchas tardes de domingo con ansias de ver películas, series y demás. Por último te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras como Cortos Verdes en Facebook, Instagram y TikTok. Y también visita nuestro sitio web cortosverdes.com, ahí tenemos la actualización de las mejores convocatorias para cortometraje, largometrajes y demás. Ahora sí, corte y queda. ¡Gracias!